Saludos familia, se habla Jesús, su administrador del club por todos son Rocha Libre y hoy tenemos una nueva historia logística, nada más y nada más que con, dinos tu nombre y dónde eres. Hola, mi nombre es Mr. George, el luchador alto en carisma y soy de Chile, principalmente Villa Alemana, ahí en la ciudad donde yo nací, donde yo vivo, donde yo lucho. Ok, mira, cuéntanos, ¿por qué decidiste ser luchador? ¿Qué o quién te motivó? ¿Por qué decidiste ponerle pasión y empeño a la lucha libre? Ya, primero que todo, siempre he visto lucha libre de chico, de que tengo memoria la WWE y después, bueno, YouTube ayuda a encontrar otras empresas. Y me motivó mucho, bueno, una agrupación local, de hecho la que pertenezco, una alianza guerrera, la cual yo iba a ver en mi juventud y me gustaba, me gustaba mucho lo que estaba pasando y yo quería ser parte de ello. Después, por temas de la vida, no pude seguir entrenando y después veía que efectivamente uno de mis mejores amigos estaba luchando y yo también quería hacerlo. Y ya dentro de todo eso, me acuerdo que hubo una lucha en particular donde estaba Neville y Sami Zayn enfrentándose en NXT y fue una lucha que mi mente explotó. Y eso hizo sentido para mí de que yo quería ser parte de la lucha libre, pero no solamente verla o ser partícipe, no sé, como un árbitro o algo por el estilo, sino que quería ser un luchador. Y ahí comenzó mi camino a poder pisar un ring. ¿Quién te entrenó? Varias personas. De hecho, primeramente me he entrenado la gente de Nueva Alianza Guerrera, que era un hijo de entrenadores, dentro de los que puedo destacar a Estrella Roja. Después, pasé unos meses entrenando con C, que es un luchador también de la quinta región, y actualmente me encuentro entrenando con Choco en la escuela de la quinta pro wrestling, que también está sobre dosis. Esto es como maestro y C, nuevamente que nos volvimos a encontrar como profesor. ¿Ese nombre que tienes de luchador, es tu nombre original o es un nombre que tú escogiste? No, es mi nombre, bueno, en inglés. George es mi nombre en inglés, y el míster lo escogí yo. La verdad, bueno, partí como árbitro dentro del mundo de la lucha, igual quería tener un nombre así como de señor, digamos así, de autoridad, y después ya quedó como Mr. George. Así que, sí, fue de mi escogencia, pero se deriva a mi nombre en inglés. ¿Técnico o rudo? Técnico, técnico, toda la vida. Puede que no cambie a rudo en algún momento, pero técnico. ¿Cuántos años llevas como luchador? ¿Cuántos años? Parece, ahora ya perdí la cuenta y con esto de la pandemia, como no hemos luchado, pero alrededor de cinco años, más o menos, ya dedicado a poder luchar. Ok, esa primera lucha, George, que estás en el camerino, suena tu música, dicen tu nombre, sales del camerino, ves ese público, ves a tu contrincante en el ring, ¿cómo fueron esas emociones? Increíble. Mucho nervio, de hecho muchas ganas, porque me acuerdo que incluso esa semana entera dedicada a la lucha, entrenando, pensando en ella, preparando ya el traje, pensando en la música de entrada, pensando en todos esos detalles. Ya llegando ese día, me acuerdo que montamos el ring, ya estábamos preparándonos atrás, colocándonos la ropa también para luchar. Y antes de cruzar la cortina, mucho, mucho nervio, de querer hacer las cosas bien, de querer dejar una buena impresión. Y a decir verdad, la lucha técnicamente no salió muy bien, de hecho salió bastante mal. Era un novato y también estaba luchando con un luchador que llevaba poco, llevaba menos de seis meses, entonces igual a como estamos ahora hemos progresado. Pero en ese momento, a pesar de que no estábamos haciendo las cosas bien, sí la pasamos bien y sí la gente lo disfrutó. Me gustó que hubo reacción. Mi oponente fue un rudo y en ese momento se comportó como un rudazo. Y en ese momento yo era el técnico ahí, yo era el face, yo era la persona que ellos querían ver ganar. Y favorablemente pasó. Por una descoordinación de los rudos, ellos mismos se pisaron la cola y terminé llevándome la victoria. Así que ahí el público me apoyó, pude ganar mi primera lucha y ahí para adelante la fuimos rompiendo. ¿Recuerdas el nombre de ese luchador? Sí, Nataniel. En ese tiempo se llamaba Mr. Knack. Éramos muy enemigos y hoy en día somos tag team. Oh, ok. Hace un ratito atrás dijiste que eras técnico, pero que quién sabe si serías rudo. ¿Estás considerando eso? ¿Quién sabe si cuando comience a hacer carteleras en Chile en tu empresa? Me abro todas las posibilidades, no me cierro. Puedo ser técnico, he probado en alguna otra empresa ser rudo. Si me preguntas cuál me gusta más, evidentemente me gusta más ser técnico. Muchos me han dicho que me va más fácil, pero si es que se amerita ser rudo, ¿por qué no? ¿Ha ganado campeonato en estos cinco años? Sí, sí. El campeonato que más puedo destacar es el campeonato Nueva Frontera de Nueva Alianza Guerrera. Campeonato que pudo ostentar en el evento más grande que se hace en el año, Sangre Fría, en el cual después de un camino de más o menos un año y medio, persiguiendo el campeonato, persiguiendo a Joseph A. Collins, el gringo, que se escurría, que se escapaba, que no... Le hacía todo el quite para que yo no participara por el campeonato. Incluso las luchas que clasifiqué por el campeonato las descalificaba. Buscaba todas las maneras para que yo no lo alcanzara, pero en Sangre Fría no pudo correr más. Y ahí, para la desgracia de él, me convertí en el nuevo campeón de la agrupación. Y tan pronto empiezan las carteleras en Alianza, la empresa en la que está, ¿ya le has echado el ojo a alguien en particular que tú digas, yo quiero enfrentarme a ese luchador? Sí, sí. De hecho, antes de la pandemia, yo gané una oportunidad titular al campeonato Nueva Frontera de Nuevo. Ese campeonato, si bien el campeonato absoluto, que es el máximo de la agrupación en el que todos aspiramos, el campeonato Nueva Frontera tiene la particularidad de que es un campeonato muy antiguo dentro de mi localidad. Y entonces ese campeonato yo no lo quiero tener solo una vez, yo quiero más reinados con ese título. Entonces me gané esa oportunidad y la fecha que sea, yo voy a cobrar esa oportunidad. Me la gané, me costó, créeme que me costó, porque eran dos oponentes bastante rugos. Pero a pesar de eso, esa opción es mía y cuando se abra todo esto del COVID y se termine toda esta pandemia y volvamos a la acción, yo voy a cobrar esa oportunidad y el campeón va a tener que alistarse porque yo no perdono. ¿Tienes algún compañero luchador con quien estés haciendo pareja para luchar? Hoy en día estoy con, como te comenté, con Nataniel, que él es el actual campeón absoluto de Nueva Alianza Guerrera. Él es mi compañero de equipo. Pero de igual manera tengo la versatilidad que hago equipos con mucha gente y resulta. Así que mi especialidad dentro de la lucha muchas veces es la lucha en equipo. Ahora bien, tú estás pendiente de un campeonato, pero Nataniel, tu compañero, no quisiera tal vez que tú y él fueran posiblemente campeones en pareja. O sea, él no se sentiría incómodo de que tú quieras un campeonato tú solo. En vez de, vamos, mejor decirle, mira, vamos a buscar un campeonato en pareja tú y yo. Es que de partida él ya es campeón, entonces yo falto con cinturón. Pero no nos cerramos la oportunidad de poder conquistar campeonato en equipo. De hecho, es uno de los proyectos que tenemos también en Mira. Lugar que nos inviten, poder nosotros también estar ahí como nuestro team, el Mr. Team, y poder buscar una oportunidad por cualquier campeonato en pareja. La empresa que sea, vamos a capitalizar el campeonato en equipo. Digo, y ya que eres un campeón solo, quién sabe, sería hasta mucho mejor que tú ganaras un campeonato solo y después fueran a luchar por los campeonatos en pareja y prácticamente tener un símbolo de campeonato. Exacto. Sería genial. De hecho, hubo una oportunidad que él era campeón de otra empresa, campeón de los cerros, y yo era campeón de Nueva Frontera. Entonces, como equipo, ya ostentábamos oro. Nos falta consolidar el campeonato en pareja, pero yo creo que cuando se abra todo esto, más de alguna oportunidad tiene que llegar a nosotros. Bueno, vamos a terminar la entrevista porque aquí el caballero tiene que ir a laborar, tiene que ir a trabajar. Por lo menos nos dedicó unos minutos, ¿verdad? Pero, George, ¿cómo la fanática te encuentra a través de las redes sociales? Mira, me encuentran a través de Instagram principalmente, ponen MrGeorgeNag, N-A-G al final, y me van a encontrar. Va a salir mi fotito, yo estoy todos los días subiendo contenido, soy muy, muy activo en Instagram, así que síganme. Si les gusta Pokémon GO, envíenme su número de identificación para jugar. Y, bueno, yo ahí estoy en Instagram, hago encuestas, hago en vivo, subo fotos de todo, así que tienen par ratos. También me pueden encontrar en YouTube, MrGeorgeLuchador. También van a estar mis videos resúmenes, mis combates completos, un montón de cositas de videos. Y también en Facebook, MrGeorgeNagLuchaLibre, también estoy ahí. Qué bien, bueno, mi gente, luchador chileno, MrGeorge, vamos a dar oportunidades a través del mundo entero, traiganlo, ¿verdad?, a México, Puerto Rico, a todos los países que ustedes quieran. Usted se comunica con él y, pues, él decide, ¿voy o no voy? Esto es bien sencillamente. Pero aquí estamos para darle oportunidades a todos por igual y por eso queremos que conozcan a todos los luchadores, luchadoras, árbitros, todo lo más que se pueda. MrGeorge, gracias por tu tiempo. ¿Algunas últimas palabras que quieras expresar para tu fanática? Agradecerle, agradecerle de corazón el apaño y siempre. Por Instagram, la buena onda, que siempre me tiran. Cuando veo personas también me saludan y echan toda esa buena onda y genial. Y también agradecer a las personas que ven estos videos, que siguen esta página, que sigan haciéndolo porque van a salir más compañeros, ya sea de Chile o de otros lugares, pero van a seguir saliendo un universo de luchadores. De hecho, incluso he visto muchos luchadores que yo no conocía dentro de este sitio. Hay montones, montones. Sí, eso siempre pasa. Inclusive, gracias a, ¿verdad? No es por darme golpe de pecho, pero gracias a las entrevistas que yo he hecho, he logrado que contraten luchadores y también he logrado que entrevisten luchadores en otros países. Así que para eso estamos, para darle oportunidades, para que ustedes brillen. Y como tú dices, o sea, no se crean, es sorprendente que el caballero aquí de Chile no conozca a muchos luchadores. Mira, poco a poco los está conociendo. Así que para eso es que estamos. Bueno, mi gente, esto es todo por el momento. Como les dije, el caballero va a laborar. Váganse. Mire, es un chavito que es muy importante. Así que será hasta la próxima historia luchística. Gracias, Mr. George, por tu tiempo. Gracias. Estamos en el post-créditos. Gracias. Gracias. Y eso.